Hola, en este video abordaremos otras operaciones referidas a la unidad 1 como conjunto de números. En esta ocasión trabajaremos con la potenciación y la erradicación y sus respectivas propiedades. La potenciación es una operación matemática entre dos términos denominados base y exponente. La base la vamos a denominar con la letra A minúscula, mientras que el exponente lo vamos a denominar con la letra N. El exponente nos indica la cantidad de veces que debemos multiplicar por sí misma a la base. De manera genérica podemos expresar como A elevado a la N igual a tantas veces como nos diga N, multipliquemos A. 4 elevado al cubo, es decir 4 elevado a la 3, nos indica que debemos multiplicar 3 veces el número 4, 4 por 4, por 4 lo que nos da un resultado igual a 64. Dentro de las propiedades de la potenciación, vamos a mencionar que la potenciación cumple con la propiedad distributiva con respecto al producto y al cociente, no así con respecto a la suma y a la resta. Ahora bien, el producto de potencias de igual base es una nueva potencia con la misma base y se suman los exponentes de los factores. La potencia de potencia resulta de una nueva potencia cuyo exponente es la multiplicación de los exponentes anteriores. Todas estas propiedades que estamos mencionando a continuación, seguidamente vamos a demostrarlas con un ejemplo matemático. Ante un exponente negativo, se procede a calcular el inverso excepto para el número 0. La potencia de cualquier base con exponente 0 es igual a 1, excepto la potencia de base 0 y exponente 0 que no existe. Ahora bien, vamos con algunos ejemplos matemáticos que nos permitan aplicar estas propiedades. En primer término, vamos a ver la propiedad distributiva y cómo se cumple en la potenciación respecto del producto y el cociente, no siendo así con respecto a la suma y a la resta. A modo de ejemplo, tenemos dos ejercicios, en los cuales 2 más 3 elevado al cuadrado es distinto, es decir, no se cumple esa igualdad de aplicar la propiedad distributiva, ya que si separamos en términos, tenemos el primer término, el número 2, al que elevamos al cuadrado, y el segundo término, el número 3, que elevamos al cuadrado, lo cual nos da un resultado igual a 13, que es distinto de resolver primero el paréntesis, 2 más 3 igual a 5, y ese valor elevarlo al cuadrado, cuyo resultado es 25. De esta manera demostramos que no se cumple con la propiedad distributiva de la potenciación respecto de la suma y de la resta. Recordemos que en estos casos, un binomio elevado al cuadrado es igual al cuadrado del primer término, más el doble producto del primero por el segundo término, más el cuadrado del segundo término. Ahora bien, demostramos como si se cumple la propiedad distributiva con respecto a la multiplicación. En el ejemplo tenemos 4 por 3 elevado al cuadrado, de tal manera que si aplicamos propiedad distributiva, 4 elevado al cuadrado es igual a 16, y 3 elevado al cuadrado es igual a 9. 16 por 9 es igual a 144, lo cual es el mismo resultado que haber procedido a multiplicar los factores, 4 por 3 igual a 12, y ese valor elevarlo al cuadrado, obteniendo también el valor de 144. El producto de potencias de igual base es una nueva potencia con la misma base, y se suman los exponentes de los factores. A modo de ejemplo, 3 elevado al cuadrado por 3 elevado al cubo, es igual a una nueva potencia con la misma base, 3, y se suman los exponentes, 2 más 3. De tal manera que si resolvemos, 3 elevado al cuadrado es igual a 9, por 3 elevado al cubo es igual a 27, 9 por 27 es igual a 243. Ese valor es igual con respecto a 3 elevado a la quinta, que nos da un valor de 243. De esta manera vemos la propiedad de producto de potencias de igual base. La potencia de potencia resulta de una nueva potencia cuyo exponente es la multiplicación de los exponentes anteriores. A modo de ejemplo, vamos a resolver 2 elevado a la cuarta, y eso, ese valor elevado al cuadrado. Como dijimos, vamos a obtener 2 elevado a la cuarta es igual a 16, 16 elevado al cuadrado es igual a 256. Esto es igual a una nueva potencia de base 2 y con exponente igual a la multiplicación de los exponentes anteriores, es decir, el exponente 4 y el exponente 2. 4 por 2 es igual a 8, con lo cual 2 elevado a la octava es igual a 256. Ante un exponente negativo, se calcule el inverso excepto para el número 0. Es decir, si tenemos un tercio elevado a la menos 2, lo que vamos a hacer es colocar el denominador que asume un valor de 3 en lugar del numerador y el numerador que asume un valor de 1 en lugar del denominador. De tal manera que nos quedaría 3 elevado al cuadrado. 3 elevado al cuadrado es igual a 9 y de esta manera demostramos que la existencia del inverso. Finalmente, la potencia de cualquier base con exponente 0 es igual a 1 excepto la potencia de base 0 y exponente 0 que no existe. En el ejercicio, 3 elevado a la 0 es igual a 1. De esta manera hemos concluido con lo que es la operación de la potenciación. Ahora vamos a abordar la operación de la erradicación. La erradicación es el proceso de encontrar raíces de orden n al que llamaremos índice de un número a al que llamaremos radicando. La forma genérica de expresar la erradicación es la siguiente como la raíz enésima n del número a es igual a b si y solo si la raíz b elevado al índice de la raíz nos da como resultado el número a al que llamamos radicando. De tal manera, la raíz cuadrada es cuando el exponente o el índice de la raíz n es igual a 2 mientras que una raíz cúbica el exponente o el índice de la raíz hace un valor de 3. Ahora bien, vamos a ver algunas propiedades de la erradicación. Al igual que la potenciación, la raíz cumple con la propiedad distributiva con respecto al producto y al consciente no así con respecto a la suma y a la resta. Mientras que la raíz de una raíz es igual a otra raíz cuyo índice es el producto de los índices correspondientes. A modo de ejemplo, vamos a dar el siguiente ejercicio. La raíz de 16 por 9 es igual a la raíz cuadrada de 144 que es igual a 12. O bien, aplicando propiedad distributiva la raíz de 16 por la raíz de 9 es igual a 4 por 3 lo que nos da un valor de 12. De esta manera vemos cómo se cumple la propiedad distributiva con respecto al producto. Mientras que la raíz de una raíz es igual a otra raíz cuyo índice es el producto de los índices correspondientes. ¿Qué quiere decir esto? Que la raíz cuadrada de la raíz cúbica de 64 es igual o lo podríamos escribir también como la raíz sexta del número 64 dado que la raíz cuadrada recordemos que asume un índice igual a 2 y la raíz cúbica asume un índice igual a 3 con lo cual 2 por 3 es igual a 6. De tal manera que si hacemos la raíz cúbica de 64 es igual a 4 y la raíz cuadrada de 4 es igual a 2. de esta manera hemos abordado las operaciones de la potenciación y la erradicación y sus propiedades gracias las operaciones los eventos son los recompensas y la… los oj Gracias por ver el video